¿Conoce Hyundai Benue, un SUV robusto y urbano? Hola, bienvenido a Bruno Fritz. Hoy veremos Hyundai Benue. Con una motorización 1.6, 123 caballos de fuerza, caja de 6 velocidades, con un rendimiento en carretera de 17.1 kilómetros por litro. El diseño incorpora luces diurnas LED y una parrilla renovada que marca la nueva tendencia de Hyundai. En su interior, un diseño moderno y urbano, con habitáculos interiores para guardar los elementos del día a día. Cómodas butacas, aire acondicionado, 6 airbags, delanteros, laterales piloto y copiloto y cortinas en las partes traseras. Llantas de aliación aero 15, espejos abatibles calefaccionados con señalización de hidráulipo. En la parte trasera, amplio espacio interior, comodidad en los asientos y excelente altura. Asientos abatibles 60-40 para así poder expandir nuestra capacidad de maleta y en seguridad, anclajes Isofix para sida de niños. Para la comodidad del conductor, posee cámara en retroceso y sensores de estacionamiento, con un diseño completamente estilizado. Con una capacidad de carga de 350 litros, suficiente para un viaje familiar, además cuenta con un doble fondo para así ampliar nuestra capacidad de maleta. Para su comodidad y seguridad, posee llave inteligente con botón de encendido, volante deportivo, ajustable a altura y profundidad, comandos al volante, asistente de voz y velocidad crucero. La butaca del conductor es regular en altura para así poder adaptarse a cualquier usuario. En entretenimiento tenemos una pantalla de 8 pulgadas con la posibilidad de conectarnos a Apple CarPlay o Android Auto. En seguridad tenemos frenos de disco de las 4 ruedas, ABS, EBD, control de estabilidad y asistente de partida en pendiente. Los esperamos en todas las sucursales Bruno Fritz para que puedan conocer Hyundai Benue.